Ay, que laureles tan verdes Qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alzar los ojos al verme Si no estás comprometido Eres pata de algodón Que vives en el cabullo Ay, qué tristeza me das Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredada con el tuyo Eres Rosa de Castilla Que sólo el valle se ve Quisiera ser un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo invite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chiquita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaba cantando Los versos de los laureles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!